Muy buenas a todos, soy Tagmanía y hoy estamos en un vídeo un poco diferente, como podéis ver. Estamos en el segundo capítulo de la guía de conceptos básicos, que la voy a hacer de esta manera. No estamos dentro del juego, va a ser toda una presentación porque creo que es mejor o más visual de esta manera. Y recordar que este vídeo va acompañado de un artículo, por eso lo llamamos vídeo de artículo, que en esta ocasión podemos encontrar los conceptos técnicos de cualquier juego de cartas, que os van a venir muy bien porque los vais a oír en numerosos streaming, numerosos artículos, en vídeos, términos como cantrip, como remobile, como yo que sé, infinidad de términos que os van a venir muy bien conocer cuando os adentréis en este mundo de los juegos de cartas de este tipo. Sin más, vamos a empezar con esta pequeña presentación que he preparado. Y bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, pues vamos a ver la interfaz del juego, los héroes que podemos encontrarnos dentro del propio juego también, los tipos de cartas y las habilidades que tienen esos tipos de cartas. Empezamos con la interfaz, que tampoco me voy a enrollar mucho en ella, puesto que en el tutorial de iniciación del juego la enseñan y os la explican cada parte, pero bueno, tenía que quedar constancia en este segundo capítulo, ya que es algo que yo creo que entra dentro de lo básico del juego. Así que bueno, aquí tienes una pequeña imagen que he encontrado por Google, que básicamente nos identifica todas las partes que tiene la interfaz del juego. Vamos a pasar a los héroes, ¿vale? Los héroes actualmente hay nueve, aunque quieren agregar al Caballero de la Muerte y al Monje, pero como todavía no hay una fecha establecida por Blizzard ni nada, solo son rumores, bueno, es sabido ya que lo van a hacer, pero no se sabe cuándo, por tanto no voy a dar fechas porque seré inventándolas. Vamos a pasar a ello, Malfurion, que es el Druida, que como habilidad pasiva tiene que se pone un punto de armadura y un punto de ataque por dos manas. Todas las pasivas, si no me equivoco, si todas, valen dos manas, ¿vale? Entonces la de Malfurion se pone un punto de ataque y un punto de armadura. Rexxal, el cazador, su habilidad pasiva hace dos puntos de daño directos al héroe enemigo, ¿vale? No puedes hacerlo a un esbirro, solamente es al héroe. Yaina, el mago, su habilidad pasiva es que puede hacer un punto de daño o bien al héroe o bien a un esbirro. Este sí puedes elegir. La habilidad del paladín, que es Uther, pone un esbirro 1-1 en juego. Pasamos ahora al sacerdote, que su habilidad es que te cura dos de vida a ti o a un esbirro, ¿vale? Bastante útil esa pasiva. Valira, el pícaro, su habilidad es que le pone un arma, 1-2. Para los que no sepáis que es un arma, pues lo vais a ver ahora después en los tipos de cartas que podemos ver en gesto, ¿vale? Thral, que es el chamán. No sé si está bien escrito Thral, creo que me he equivocado, no sé. Thral tiene como habilidad poner un tótem y hay, si no me equivoco, 4 tipos de tótem. Estoy haciendo así un poco de memoria. Uno que cura a uno de salud a todos los esbirros cada final de turno. Uno con la habilidad de provocar, que es un 0-2. Otro que da poder con hechizo, que también veremos a continuación lo que es el poder con hechizo. Otro que es un 1-1 sin más, que no tiene ninguna habilidad, pero es un 1-1 y el resto de los tótem son 0-2. Y creo que no me dejo ninguno. Pasamos a Guldan, el brujo, que su habilidad es que a cambio de 2 daños, o sea, 2 de vida menos, robamos una carta. A priori, como nuevos jugadores de gesto, nos puede decir, joder, pierdes vida por una carta. Cuando empecéis a jugar y veis las mecánicas, veréis lo importante que es robar cartas, veréis lo importante que es una superioridad de cartas en mano contra vuestro rival. Y veréis que parece una tontería, pero es de las mejores pasivas desde mi gusto para cualquier héroe. Pasamos al último, a Garros, el guerrero, que su habilidad pasiva es que le pone 2 puntos de armadura. La armadura no lo he explicado antes con Malfurión, simplemente es que, aparte de la vida, aquí donde tenemos el 30 con la vida, encima aparece un escudo y serían como vidas extra, por así decirlo, que nos tienen que bajar antes de empezar a bajarnos nuestras vidas. Y bueno, estos son los 9 héroes que hay actualmente. Vamos a pasar a los tipos de cartas que podemos ver en gesto. Actualmente hay 3 tipos de cartas. Esbirros, equipamiento o armas, o sea, y, perdón, habilidades, o cartas de habilidad. Los esbirros se caracterizan por tener una fuerza y una resistencia. Bueno, en toda carta aparece en la parte superior izquierda el coste de maná. Y bueno, los esbirros se caracterizan por tener una fuerza y una resistencia. En este caso estamos viendo aquí un esbirro de fuerza 1 y resistencia 3. Los equipamientos o las armas por su contra no tienen resistencia, sino que tienen durabilidad. La durabilidad es el número de usos que se le puede dar a ese arma. Es decir, esta espada del asesino haría 3 de daño cada vez que la usamos. Y tiene un total de 4 usos. Y por último, las cartas de habilidad que simplemente hacen lo que dice su descripción. En este caso es la bola de fuego que dice hace 6 puntos de daño. Pues hace 6 puntos de daño y no hay más. Es lo que hace la carta. Y vamos a pasar a las habilidades de las cartas. Las habilidades de las cartas, que ahí se corta un poco, ahora lo bajaré. Ahora mismo hay estas. No son muchas comparadas con otro tipo de juegos de cartas, pero gesto no es una beta y probablemente cuando vayan sacando más contenido tendré que hacer más capítulos de la guía de conceptos básicos. Grito de batalla es una habilidad que lo que hace es, cuando el esbirro entra en un juego, hace una habilidad. ¿Vale? Perdón. Cargar, lo que hace es que el esbirro, cuando entra en un juego, normalmente tienen que, bueno normalmente, a no ser que tenga la habilidad de cargar, deben esperar un turno para atacar porque están como dormidos o algo así. Entonces si tienen cargar, no necesitan esperar ese turno y según entran al campo de batalla pueden pegar. La habilidad de elegir uno es bastante característica en el druida. No sé si hay alguna clase o alguna carta que lo tenga más. Que básicamente es una carta que tiene dos opciones. En plan, por ejemplo, la cólera que te dice, o haces tres puntos de daño a una criatura o a un héroe, o haces un punto pero robas. ¿Vale? Tienes que elegir entre una de las dos opciones. La habilidad de combo, que es diferente del concepto de combo que podéis ver en el artículo que acompaña este vídeo. Básicamente lo que hace es que hace un efecto extra a la carta o cambia el efecto de la carta si jugamos una carta anterior a esa. Es decir, para que se active el efecto de combo tenemos que haber jugado una carta anterior. ¿Vale? El último aliento es el efecto que hace un esbirro al morir. ¿Vale? Hace alguna habilidad, en plan, hace dos puntos de daño, o pone otro esbirro o lo que sea. El escudo de vino lo que hace es que la primera vez que tiene un escudo el esbirro y lo que hace es que cuando le atacamos la primera vez no le hacemos daño. Le quitamos el escudo y después ya le empezaremos a hacer daño. Enfurecer es una habilidad que lo que hace es que le da una característica extra al esbirro cuando está dañado. ¿Vale? Cuando su resistencia es inferior a la por defecto, por así llamarlo. La habilidad de congelar, que es propia del mago, que lo que hace es que el esbirro o el héroe que está afectado por congelar durante el próximo turno no puede atacar. ¿Vale? Sobrecarga es la habilidad característica del chamán, que lo que hace es que nos permite jugar hechizos con un potencial bastante alto para el coste de maná que tienen, pero tienen la pega de que, dependiendo del número de sobrecarga que tenga, puede ser uno, dos, tres, el que sea, en el siguiente turno no dispondremos de ese número de manás. Es decir, si jugamos un hechizo que tiene sobrecarga tres, en el siguiente turno tendremos tres manás menos de los que deberíamos. Los secretos son cartas que se disparan cuando sucede algo, cuando se ataca, cuando se baja un esbirro. Hay infinidad de secretos y se pueden activar por diferentes causas. El silencio básicamente lo que hace es quitarle las habilidades a un esbirro. Pierde todo automáticamente. Supongamos que tuviera escudo divino, pues le quita el escudo divino. Supongamos que tuviera grito de batalla, bueno, grito de batalla no, porque ya lo ha hecho. El último aliento, pues se lo quitaría también el último aliento y así sucesivamente. El sigilo es una habilidad que lo que hace es que, cuando entra al campo de batalla, hasta que ese esbirro no ataca o no hace daño, no puede ser objetivo de nada. Pero eso no quiere decir que no pueda ser matado por removal masivos. No voy a explicar aquí lo que es el removal porque lo podéis ver en el artículo que acompaña a este vídeo. Y vamos a pasar aquí, vamos a bajar un poquito, que se me queda aquí fuera de la pantalla. Ahí está, perfecto. Primero, el daño con hechizos. El daño con hechizos simplemente lo que hace es sumar lo que indique en este caso la carta, más uno daño con hechizo, más dos, más cuatro, más siete, lo que sea, a un hechizo. Los hechizos son cartas de habilidad que especifican en su parte inferior, cuando estamos dentro del juego, que son hechizos. Por ejemplo, la bola de fuego que hemos visto anteriormente, se consiguiera un hechizo y si, por ejemplo, una carta que tenemos en mesa da más uno daño con hechizos, la bola de fuego, en lugar de hacer seis daños, hace siete. La habilidad de invocar va dentro de las habilidades de grito de batalla. Normalmente es que un esbirro, al entrar, invoca también a otro esbirro con él. Provocar simplemente quiere decir que, antes de atacar al héroe, los esbirros están obligados a matar o destruir a ese esbirro antes de poder atacar al héroe. Transformar, a mí solo se me ocurre una carta, que es el manitas, que lo que hace es que transforma un esbirro, o viene en un 1-1 o viene en un 5-5 de forma al azar. No sé si hay más cartas con la habilidad de transformar, y también entra dentro de las habilidades de grito de batalla. Y por último tenemos el viento furioso, que es otra de las habilidades de chamán, que lo que hace, bueno, de chamán y de algunas cartas neutrales, que lo que hace es que el esbirro, en lugar de atacar una sola vez, puede atacar dos veces por turno. Es una habilidad bastante buena, a mí me gusta bastante. Y con esto, pues, hemos terminado. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo diferente. Recordad que en la descripción tenéis el artículo que acompaña a este vídeo. Y nada más, si os ha gustado, pues le dais like, favoritos, y una vez más, soy Zagmanía para la comunidad Hearthstone. Nos vemos en el próximo vídeo, y un saludo.